El estrés ante la educación virtual en tiempo de pandemia. Hay muchos padres ahora que están incómodos porque son ellos los que tienen que estar dando la clase en el hogar y entonces hay un estrés natural, ¿verdad?, que esto provoca para el que no está acostumbrado a esto. Buenos días, doctora. Buenos días, Andrea. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Y adiós las gracias. Doctora. Ay, sí, eso es verdad. Doctora, qué placer. Me ha asustado muy bien a la doctora, la cuarentena y la suerte. Sí, está muy bien. No está dando clase, doctora, usted ya. Este tema quise traerlo porque, como decía Geryane, hay una situación con la educación virtual para la cual no estaba preparado nadie, ¿cierto? Claro que hay experiencias de educación virtual, algunas, por ejemplo, de algunas universidades que dan algunas asignaturas, otras como la guapa que está en mi presencial o totalmente virtual, pero el virtualizar todo ha representado fuerte estrés, no solamente para los padres, para los maestros, para los estudiantes. Ayer precisamente hicimos la terapia comunitaria, el espacio que se está ofreciendo gracias a Infodoso y la UAD, y uno de los temas que salió por parte de los estudiantes fue el estrés de estudiantes universitarios que tenían hasta, por el exceso de tareas, decía que los profesores estaban colocando incluso más cosas que lo que hacían normalmente en presencialidad. Y, curiosamente, una maestra también expresaba el estrés que tenía por el trabajo ahora virtual. Entonces, yo dije, Gonzalo, este es un tema muy importante que tenemos que hablar. Y, además de eso, estaba viendo algunas noticias y una parte, una nota incluso que reportaba UNICEF, que el exceso de tareas para nuestros niños, especialmente, ha generado aumento de violencia hacia los niños. Porque, claro, los padres estamos estresados, vemos que tienen un volumen grande de tareas, en muchos colegios también no hay flexibilidad frente a los horarios, ¿cierto? Hay que mandar la tarea a la una, a la doce. Pero, entonces, pongo mi caso, ¿cierto? Yo estoy teletrabajando también. Tengo un niño pequeño. La única que puede hacer las tareas con el niño soy yo. Entonces, una de dos. O trabajo, compromiso horario. O el niño hace las tareas y cumple los suyos. Entonces, todo esto también nos tiene que llevar a reflexionar. Si bien es cierto, tenemos que buscar cómo no detener nuestro proceso de formación, independientemente de cuál sea el nivel, desde preescolar hasta puestados. Pero, tenemos que considerar también la situación humana que tenemos. que es totalmente atípica y flexibilizar un poco más las cosas, los requisitos. Acá mismo en San Francisco, hay bastantes comentarios de algunas instituciones que están demasiado rígidas. Claro, uno también entiende que ellos a su vez están presentados por el Ministerio de Educación. Entonces, esto es un tema que hay que debatir. Esto es un tema que hay que pensar. Incluso, por ejemplo, algunas universidades en varios países de Europa, en Estados Unidos también, han dado el semestre, pero no lo van a contar numéricamente, sino como aprobado o no aprobado por la situación que hay, para quitarle un poquito de carga a la gente. Doctora, planteada la situación y este problema, de alguna forma, porque están lidiando los padres, maestros y estudiantes a nivel universitario. Desde el hogar, en el caso de los maestros, padres y niños, quiero hablar en ese sentido. ¿Cómo lidiar un poco con el estrés? ¿Cómo hacer que esto nos afecte hasta la relación de padre, estudio, y ese ambiente que se da de educación en el hogar en estos momentos? ¿Cómo lidiar? Pues mira, Carolina, yo creo que es muy importante que las instituciones educativas tracen estrategias. Entonces, las instituciones educativas tienen que hablar con sus padres, porque los estresores, como decía, muchas veces tienen que ver también con los horarios. Si yo como padre tengo que acompañar a mi hijo a que entregue una tarea, porque sobre todo con los niños estamos hablando que necesitan el acompañamiento ahí constante, porque ya los que están en secundaria, pues ok, verdad que tú lo chequeas los motivos, pero no tienes que estar ahí sentados con ellos todo el tiempo, pero con los chiquitos sí. Entonces, lo primero es que los colegios tienen que flexibilizar y hacer un levantamiento de la situación real de los padres, ¿ok? Y incluso las intervenciones, es muy importante que en este momento los colegios las estén haciendo. O sea, que los colegios cuenten con talleres, con conferencias, donde los padres, los maestros, hablen de qué estrategias se están utilizando, ¿no? Entender, primero que todo, que no es tan fácil. Uno dice, a priori todos salimos como profesionales, incluyéndome. Bueno, hay que mantener rutinas, hay que mantener horarios, pero ¿cómo lo hacemos con los chiquitos? Entonces, hay unos horarios, los de trabajo de los padres que siguen trabajando, bien sea fuera de casa o los que estamos en teletrabajo, y los horarios que tienen los chiquitos. Entonces, tenemos que flexibilizarlos un poco, sí tratar de crear desrutinas, sí tratar de tener cuidado, que no se acuesten tan tarde, por ejemplo, porque si el niño se acostó a las 12 o una, dos de la mañana, con los adultos, pues no vamos a pretender que temprano, es que desde las ocho, haciendo tareas, no tenemos que cuidar esa parte. Lo otro es entender el nivel que si nosotros, como adultos, nos cuesta la gestión de nuestras emociones, pues muchísimo más en el caso de nuestros niños. Es normal que el niño esté un poco malteado, que esté de mal humor. El niño no tiene, por lo general, especialmente los pequeños, la capacidad de decir, ay, mami, es que yo estoy estresada por tu salida. Ay, es que yo tengo miedo por el bicho. No, el niño no te verbaliza eso así, como el niño no sabe, porque está en proceso de aprender esas cosas. El niño, ¿qué hace? Va a estar de mal genio. Va a gritar, mira, antes de ayer, Carolina. El mío tiene cinco años, casi seis. Él salió al balcón, él llevaba un mes y medio ya sin salir de aquí. Él salió al balcón y empezó a gritar, ¡guau! Y salió, yo no le dije nada, yo lo dejé. Regresa y me dice, mami, ya me siento mejor. Necesitaba desatarse. Y ese día lo bajé al parqueo, los dos solos, para que jugara. Porque necesita correr también. Entonces, tenemos que ser comprensivos y nosotros, como adultos, respirar profundo. Si en el momento yo estoy demasiado irritada como para hacer tareas con los niños, ok, pues prefiero me voy a un lado, respiro, me calmo. Porque realmente ellos no tienen la culpa de la situación. Y emocionalmente, pues, están muy chocados, aunque no lo puedan expresar. Ahora, teniendo cuidado de no irnos al punto de dejarnos manipular. Y entonces no quiero hacer tareas en ninguna hora. Y entonces solo quiero estar jugando, especialmente pegados a los dispositivos electrónicos. La mayoría de los que tienen acceso a celulares, tablet, internet, computadoras y demás. Otra de las cosas que se dan, si los muchachos no tienen ninguna pregunta, es, doctora, que las informaciones o las tareas dicen que no se las han enviado de los colegios, que no les llegaron, que no se entienden. O sea, un número de excusas para no cumplir con el compromiso que tienen, aun sea con el acompañamiento del padre. ¿No puede usted decir cuáles acciones o qué hacen los niños en el hogar dentro de su comportamiento, o sea, su comportamiento dentro de esta situación para evadir esa responsabilidad un tanto odiosa, si se podría decir así? Es que mira algo, a los niños les cuesta, a los niños les cuesta entender que están estudiando. Porque para ellos, ellos discriminan, cuando estoy en casa y no voy al colegio o a la escuela, pues estoy de vacaciones. Exacto. A muchos niños les cuesta entender que usted sigue estudiando. Para ellos, ellos están en vacaciones y los están obligando a estudiar. Entonces, no tienen la actitud, entonces hay que sentarnos a hablar con ellos y nosotros como padres, nosotros mismos a veces decimos, ay, mejor que no nos revise, mejor que esa profesora esto. Si tenemos de pronto una profesora que no le da el seguimiento a los niños, eso no es que, ay, mejor, por suerte la profesora del niño ni a mí no molesta. Es que lo de menos, lo de menos es la nota que haya, es lo que el ministerio diga. El problema es que los niños se van atrasando. Que necesitan ir quemando etapas, que necesitan ir estimulando. Y a veces, en términos de los niños, tenemos periodos críticos para aprendizaje de ciertas cosas, especialmente con los chiquititos, con los que estamos en educación preescolar, los primeros años de la primaria. Entonces, es una cuestión de nosotros hablar con los niños y decirles, mira, para mí también es difícil, y yo se lo he dicho a Nicolás, yo también tengo trabajo, y tengo mucho trabajo, mi amor, y para mí también es difícil sentarme acá contigo, pero hay que hacerlo, lo hago porque te amo, y lo hago porque tu educación es importante en mi vida. Entonces, tú tienes que entender, y entonces hablarles, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer cuando grande? Ah, quiero ser médico, enfermera, bombero, bueno, lo que sea. Bueno, amor, para hacer eso hay que estudiar, hay que aprender a leer, hay que aprender. Es una cuestión de que los niños comprendan la importancia de la educación, no que lo vean como una imposición, sino que entiendan la importancia que tiene para su presente y para su futuro, incluso incentivarlos con cosas. El mío, por ejemplo, está en proceso de alfabetización, y muchas veces depende de mí o de cualquier adulto que esté por allí, para, mami, ¿qué es lo que dice este juego? ¿Dónde le tengo que dar? Entonces, yo le digo, papi, si tú aprendes a leer rápido, tú puedes leer lo que dicen los juegos, y tú solito poder manejar solo el computador o la tablet. Entonces, esas son sus cosas, los motivos. O sea, hay que ver el gancho con las cosas que a ellos les gusta, que ellos vean la utilidad que tienen. Yo le digo, tú a veces te gusta que te den el dinero, pero como yo te lo doy, si tú no te sabes los números, tienes que saberte los números para saber manejar el dinero, y yo poderte dar tu dinerito para comprar la cosa cuando necesites. O sea, es una cuestión de motivación más que discusión. Doctora, gusto de tenerla como cada jueves. Aquí la veo más cerca, sí. Aquí la tenemos. Mire, está muy bien las orientaciones, porque hay que mejorar la calidad de vida de cada día durante la pandemia en el hogar. Sobre todo en el estudio. Tenemos otros estudiantes que son ya universitarios, que están teniendo también estrés, y están en la casa con nosotros, nuestros hijos. Yo no tengo niños pequeños, tengo ya un adolescente, un joven, que está estudiando. A veces su independencia nos libera un poco, aunque tenemos que ayudarnos todos. ¿Cómo usted califica qué será post-pandemia? O cómo, si ustedes ya como psicólogos y área de la sociología humana, han determinado qué será post-pandemia, o si están percibiendo que van a tener un ciclo más largo, a pesar de que tenemos ahora una extensión de la emergencia, que posiblemente sean 17 días, no más de 17 o 25. Pues mira, Francis, ya la OMS y otras instituciones importantes, como la APA, la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría, han hecho declaraciones, al igual que otros colegios de psicólogos y asociaciones de profesionales de la salud mental, donde tenemos claridad que después de esa pandemia por el virus va a venir otra pandemia en términos de la salud mental. Por eso es muy importante, muy importante, que hagamos un trabajo de prevención, que hablemos de esto, que hablemos de lo que nos está pasando, que realicemos trabajos de intervención preventiva, que hagamos promoción de la salud, que le demos a las personas estrategias, incluso, yo entiendo que el sistema educativo ahorita no solamente debe preocuparse por los contenidos académicos, sino que, por ejemplo, cuentan con psicólogos y orientadores que hacen parte del sistema, tanto a nivel público como a nivel privado, nosotros tenemos que estar activos, muy activos, de estar dándole herramientas a la persona para evitar que las personas nos vayan a entrar en crisis después de que pase esto, o incluso ahora hay muchas personas en crisis, tanto los niños como los jóvenes, como los adultos, entonces necesitamos una picoeducación, no solamente educación en los contenidos académicos, necesitamos el desarrollo de esas competencias blandas, y en eso, por cierto, quiero aplaudir y resaltar la importantísima labor que están haciendo los psicólogos y muy especialmente los psicólogos de esta región. Ayer, en la página Dinero, salió un artículo que resalta lo que se está haciendo. En términos de los psicólogos escolares, por ejemplo, la ADP ha organizado una línea de voluntaria donde atienden los casos, donde le dan seguimiento, además de eso, se están trabajando los entrenamientos para que los colegas puedan tener esas herramientas, al igual que instituciones como Infotec, que está contribuyendo a la formación, a hacer talleres, tanto en las empresas para el manejo de las emociones en este estado de pandemia, como en instituciones educativas también. Y así hay otras, muchas otras instituciones que están haciendo una labor de promoción de la salud para que evitemos esta segunda pandemia. Entonces, este es el otro llamado, y es que el sistema educativo, y en esto el Ministerio de Educación tiene que estar claro y la MESIC, no solamente debe preocuparse de los contenidos académicos, sino del trabajo de psicoeducación, que si no hay salud mental, pues no vamos a poder continuar con los procesos de formación. Bien, gracias. ¿Están ahí, muchachos? Bueno, se sentó ahora. No, no tengo... Bueno, pues... ¿Tienes alguna otra pregunta? No, un mensaje final a propósito del tema, doctora, porque francamente hemos estado, si se quiere, yo admito, es una situación a la que no estábamos acostumbrados y como que medio uno como que se resiste un poco al manejo de... al seguimiento más bien, porque darle seguimiento a las clases de los estudiantes, de los niños, qué contradicción, ¿verdad? en la casa y vía virtual. ¿No? Y teniendo que pagar el colegio. Exactamente. Incluso, hay gente que dice, ah, pero estamos pagando el colegio, pero la clase la estoy dando yo en mi casa. No está haciendo lo haciendo. No, por eso es broma. Yo quiero que practiquemos la empatía. O sea, yo creo que practiquemos la empatía y es para los maestros, tampoco ha sido fácil. para los maestros no ha sido fácil. Primero, para algunos, pues los ha cogido un poco fuera de base porque no tenían el entrenamiento y el manejo de las herramientas tecnológicas de las... O sea, tú estás aprendiendo el lenguaje béisbolero de este país. Hace rato que no está dando cátedra de aplatanamiento. Habló de gancho ahí. Tú tienes que conocer el gancho. Tú sabes cómo... Doctora, 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 nosotros los padres que también tenemos que hacer trabajo desde la casa y también tenemos los hijos adolescentes un poquito mayores también haciendo sus trabajos desde la casa, cumpliendo con las universidades a las que pertenecen. Se crea un ambiente fuerte, difícil. ¿Cómo usted cree que uno podría trabajar esos casos? porque esos muchachos tienen, por ejemplo, su novia que no la pueden ver y crea problemas dos meses, dos meses encerrados, estudiando ahí y también los padres... No, pero tiene su novia. Son jóvenes de 20 años, 18. Entonces, también crea estrés, también crea... crea... Tener novia es un derecho fundamental. Claro, claro. ¿Cómo se maneja eso, No está en la Constitución, pero es fundamental que la tengamos. Sí, 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 sí. Que ya no basta de que un video llamada y... ¿Qué podemos hacer nosotros los padres? Que también estamos en la situación fuerte ahí. Pues, ahí las recomendaciones son las mismas en términos de que tenemos que hablar. O sea, tenemos que hablar entre nosotros y reconocer y decirle a nuestro hijo cuando lo veamos irritado, oye, yo también, ¿tú crees que tú eres el único que está desesperado? Yo también, yo también me estreso, yo también tengo exceso de trabajo, no solamente tú tienes exceso de tareas de la universidad, yo también tengo exceso de trabajo, o sea, es una cuestión de que cuando hablamos, ¿sí? Nos permitimos vivir las emociones y también canalizarlas de una manera adecuada, ¿listos? Y crear espacios, decir, ok, trabajamos, pero como sea, por ejemplo, saquemos el tiempo de la actividad física, saquemos el tiempo de la meditación, cinco minuticos, estamos todos muy estresados, venga, vamos a calmarnos, vamos a respirar profundo, o sea, hay que crear esos hábitos saludables porque no hay de otro, ¿sí? y demás, entonces, aprender a disfrutar el día a día y al crear esos hábitos de, ok, estamos saturados de trabajo, estamos saturados con el estudio, pero necesitamos hacer un chin de ejercicio, necesitamos un chin de meditación, de ejercicios de relajación, bájate una aplicación en el celular, de estos que te ayudan a hacer ejercicios de relajación y meditación, tal punto es que hablemos de lo que pasa y como familia lo enfrentemos y desde luego es difícil para todos nosotros y que no juzguemos al otro, o sea, no nos juzguemos entre nosotros, de, ay, claro, ese muchachito no sabe la presión que yo tengo, yo sí trabajo, yo tengo que buscar la comida, no, él también tiene sus obligaciones, él también está en un momento del ciclo vital, lo mismo en términos del sistema educativo, entonces, ah, esa profesora no hace nada, esa profesora sí está haciendo y está tensa y también le están dando unos lineamientos que además no han sido claros por parte del ministerio, dicen una cosa y mañana dicen otra, eh, y eso tienen los profesores y los administrativos locos también, entonces los padres también tenemos presión, los colegios tienen que flexibilizar, o sea, la cuestión aquí, es de ser empáticos, de ponernos en el lugar del otro, el no juzgar y darnos la oportunidad de compartir nuestras emociones, vivirlas y encontrar soluciones conjuntas. Así es, bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Andrea Manjaré, psicóloga, que ha conversado con nosotros sobre este tema. Tú sabes que pensando yo, que si yo me hubiese criado en este tiempo, no hubiese tenido lo que pasar, lo que uno pasó cuando, cuando muchachos, porque si yo hubiese hecho lo que hizo el hijo de la doctora cuando salió al balcón, hubieran dado una pecosá que es nuevo. Eso es seguro. Eso es así. Esto te está poniendo loco, muchachos. Porque, mira, él no me gritó a mí, él salió en su estado. De hecho, me dijo, mami, me siento mejor, porque si él me grita a mí, ahí sí es verdad que le llega la pecosá. No, pero que la pecosá venía como quiera, aunque te gritara a ti era peor. ¿Cómo? No se con un barejón. Ah, ¿por los psicólogos también no pecosá? Claro. Un momentito, esto es interesante. La doctora le va a decir que si su hijo le grita a ella, le llega su pecosá. Ustedes también no pecosá, los psicólogos. Muy bueno. Ahí está. Desde luego, debe ser el último recurso, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de no llegar al maltrato físico, pero yo particularmente entiendo que hay momentos donde es necesario. Como decía mi abuelito, la cascarita ha ganado. Y tal vez. A mí me daban una pena con una chancleta, con una chancleta que vendían en el mercado, que la hacían con goma de carro y cuando me daban la pena parecía que me había pasado un carro. Bueno, gracias a la doctora Adriana Májarres. Es muy amena la entrevista y con unas informaciones muy importantes. Bueno, vamos a recordar la pregunta del día para todos nuestros televidentes. Vamos a colocar a muchachas.